La manera en la que tú gastas e inviertes tu tiempo, en tu vida en general, al final de cuentas es, pues eres tú, te conviertes en lo que haces. Tu vida es tiempo, y lo que haces con eso, es todo. Me llamo Berenice Zambrano y soy diseñadora gráfica y fotógrafa. Pues siempre me ha gustado mucho la bicicleta desde que era niña, fue mi regalo de cumpleaños número 10 de mis papás, y siempre me fascinó. Y alguna vez estando en prepa, decidí irme de pinta con un amigo, y pedimos dos bicicletas prestadas para recorrer Villahermosa durante un día. Entonces, en algún momento de ese día me atropellaron en periférico, y regresé a la escuela, o sea, me lastimé el codo, fue una historia así como media trágica. Aparte tenía que fingir porque me había ido de pinta, mis papás no podían saber que me había pasado eso. Y durante muchos años no usé la bici, no como que me hubiera quedado alguna marca o algo, pero no tenía bici, tardé en recuperarme, no sé, durante muchos, muchos años no la usé. Mi nombre es Arely Carreón, y yo antes de ser ciclista urbana, pues era una persona normal que tenía miedo de andar en bici. Aprendí en un parque, igual que la mayoría de la gente, y solía asustarme mucho subirme a una bici. Pues yo descubrí la bicicleta como un medio de transporte en Montreal, porque todos mis amigos anarquistas y punks, y toda la gente con la que yo convivía en Montreal, andaba en bicicleta. Y pues a mí me daba miedo, pero para andar con ellos, y por convivir, empecé a andar en bicicleta, y también pues porque era la forma más barata de moverse. Y poco a poco empecé a ganar confianza en mí misma, y habilidad para andar entre los coches, y al mismo tiempo que recupere el sentido de mi vida, me recupere de una gran depresión que sufría en ese momento, pues decidí que quería regresar a mi país, que quería vivir en México, y que quería trabajar en temas de medio ambiente, y decidí dedicarme a impulsar su uso como un medio de transporte. Bueno, yo soy miembro fundador de Bicitecas desde el año 97, que empezaron las pláticas y las reuniones, cómo podemos hacer para que la bicicleta sea algo que se pueda hacer en la Ciudad de México, etc. Y bueno, pues ha sido para mí muy, muy satisfactorio participar con un grupo de gente igual a mí, que tiene este entusiasmo, esta pasión por la bicicleta, y que además tiene ganas de hacer una diferencia a través de actividades creativas, divertidas, otras veces no tan divertidas, pero que han logrado realmente en 15 años de trabajo, pues colocar a la bicicleta urbana como un actor en la calle, como una presencia que ya es real, ya no es la locura, la utopía que soñábamos hace 15 años que empezamos a trabajar. Tuve como ataques de ansiedad, estaba en un lugar como muy lleno de personas, y empezaba, mis niveles de ansiedad se elevaban mucho, solo sucedía cuando había muchas, muchas personas, empezaba a sentir calor y que me faltaba aire. Empecé a ir a terapia porque tampoco sabía cómo resolverlo sola o de qué manera ayudarme. Y por esos días, con uno de los amigos de la carrera, empezamos a rentar bicicletas, las que te dan en reforma por cuatro horas con dos credenciales, y empezamos a dar vueltas, o sea, realmente no teníamos un lugar a donde ir, íbamos a exposiciones, íbamos a comer, tomábamos helado, y nos empezamos a dar cuenta que era mucho más divertido y que lo disfrutábamos mucho. Después de eso, o sea, me compré una bicicleta y demás, y la empecé a usar así sin pensarlo, no leí ningún manual de cómo ser un ciclista urbano ni nada, simplemente resumir. Y noté, con el tiempo, que me ayudó muchísimo a canalizar esos niveles de ansiedad. Me ha llevado a crear, por ejemplo, participo con grupos ciclistas como de manera activa, y, por ejemplo, participo con Insolente. Insolente está formado por un grupo de chicas, lo que intentamos hacer es que la gente se suba a la bicicleta, ¿no? O sea, como tratar de incentivar y al mismo tiempo de provocar reacciones para que la gente se suba. Es esa parte donde te permite crear, y no es nada más como de, ay, me estoy quejando de que no hay movilidad, de que no se crean más ciclopistas, de que no hay más cicloestaciones de covices, de que, ¿sabes? Es como, estoy haciendo algo. Desde la carrera no me voy en algún otro medio de transporte, a excepción de que tenga que llevar algo pesado o alguna cosa que no pueda manejar. Prefiero moverme en bici, aun cuando esté lloviendo. Realmente disfruto mucho el paseo de irme de mi casa al trabajo en bicicleta y regresar. No tengo el estrés del tráfico, no sé, es como algo, como muy humano. Pero hay mucha gente que dice, bueno, pues no toda la ciudad es la Condesa, no toda la ciudad es la Roma. Y claro que es cierto, y hay mucha gente que se desplace en bicicleta en otras zonas de la ciudad, pero tal vez ella no ha recibido los beneficios o la inversión para que sea mucho más digna la manera en la cual se transporta. Me parece terrible que la mayor parte del presupuesto de nuestro dinero, del dinero público, se dedica a los automóviles, cuando realmente solamente en automóvil se realizan el 20% de todos los viajes de la ciudad. Esto quiere decir que la mayor parte de todos los habitantes de esta ciudad nos movemos de una forma distinta, sea caminando, sea en bicicleta, sea en transporte público. Seguimos teniendo un discurso que promueve este tipo de infraestructura, al tiempo que también tenemos inversiones como Ecovici, ciclovías, etc. Entonces es un poco ambivalente cuál es la postura del DF y creemos que tiene que haber una política más integral, de decir, ok, vamos a implementar Ecovici, vamos a implementar, por ejemplo, carros compartidos, vamos a implementar ciclovías, pero ya no vamos a seguir ampliando la infraestructura avial, porque eso manda señales encontradas a la gente que se desplaza en la ciudad. Es decir, es inadmisible que la mayor parte de nuestro dinero se dedique a subsidiar el transporte de una minoría, que es la que produce el tráfico, la contaminación, el ruido y en general un ambiente que consideramos todos poco amigable. En el 2010 y en el sexenio pasado hubo alrededor de 14 mil muertos, un poco más, relacionados con enfermedades que tienen relación con la mala calidad del aire. La mayor parte de la contaminación del aire es provocada por vehículos automotores, es el 90% prácticamente de todo lo que está contaminado en el aire. La situación que prevalece hoy en día precisamente con los ciclistas, pues no es mala, realmente. Pero yo opino que realmente es una mala planeación que hay dentro de nuestra zona urbana, que el mismo gobierno ha propiciado, realmente no sabes el reglamento de tránsito, ni como chofer ni como los ciclistas que deben de respetar, puesto que ellos usan vías que son también para automóvil. Realmente es una falta de cultura y de información, ya no también cultural, sino también de información. Los ciclistas, en términos generales, nos quejamos mucho, ¿no?, como de los carros, o de los taxis, o de los microbuses, ¿no? Que es como, ay, me avientan el carro, no se fijan, no me dan mi metro y medio de espacio, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que también, en general, hacemos lo mismo. Nos subimos a la banqueta con la bicicleta, vamos en sentido contrario en las calles, las mismas ciclopistas las tomamos en sentido contrario, cuando tienen que haber, o sea, es como respeto al ciclista, que es tu igual. Los señores estos que, no solo los que circulan en bicicletas propias, sino esta plaga que se creen europeos, se creen franceses, eso, y no, señores, ustedes no son franceses, acéptenlo, son mexicanos, no están ustedes en París, en Champs-Élysées, no, señores, están en esta selva de concreto. Entonces, estos señores, andando en estas bicicletas que les pone ahí el gobierno del Instituto Federal, se creen, o se arrogan el derecho de andar por las banquetas, molestando a las personas que van caminando en las banquetas, en sentido contrario, en peligro de generar accidentes. Por eso yo los conmino a ustedes cuando vean una nube de esta nueva plaga, de estas langostas, láncenles el vehículo ustedes de inmediato, no les den oportunidad a nada, aplástenlos para ver si así entienden. Claramente es una muestra de cómo todavía allá afuera existen personas que, gracias a que llevamos 30, 40 años dedicándonos a construir una ciudad para los automóviles, realmente consideran que peatones y ciclistas somos un estorbo, que somos algo que no debería estar en la calle, cuando realmente nosotros somos la mayoría. Las bicicletas blancas me parece que son, vaya, como un gran, entre comillas, ritual, ¿no? Las bicicletas blancas es un movimiento que surgió, al parecer, en Estados Unidos, y no mal tengo el dato, y que se ha ido retomando en diferentes partes del mundo. Nosotros, a raíz de la muerte de Liliana Castillo Reséndiz, cuando ella muere, muere atropellada, y el caso nos llega, en este caso a Vicitecas, a través de redes sociales. El novio de Liliana elabora una carta donde desahoga sus sentimientos en torno al accidente de Liliana, explica más o menos cómo fue la situación de corrupción y manejo ahí medio truculento de toda la situación posterior e inmediata al atropellamiento de Liliana, y entonces, pues eso toca a las fibras sensibles de muchos de los que estábamos, o de los que estamos involucrados en el movimiento bicicletero en la ciudad. Lo más trascendente de las bicis blancas es ver a los grupos ciclistas unidos. La primera vez a la que fui, habían, los que ayudaron a subir la bici blanca, eran de varios grupos ciclistas, y vaya, era un momento en donde estamos aquí porque alguien falleció, porque alguien tuvo un accidente, y todos somos vulnerables, ¿no? Todos somos seres humanos. O sea, no importa con quién rodeas o con quién salgas. Mi nombre es Eduardo Rodríguez, soy esposo de Jenny. Hace tres meses aquí, en este cruce, tuvimos un lamentable accidente que hasta ahorita ha quedado impune, las autoridades han estado cometiendo omisiones a base de corrupción, a base de recomendaciones, y pues la verdad es que no puede seguir ocurriendo porque todos como ciudadanos merecemos respeto y merecemos credibilidad y respaldo de las autoridades. Entonces, nada más, mi única petición es eso, que se haga justicia, y que este caso de Jenny, de mi esposa, no quede impune. Realmente lo que hace peligrosa la bicicleta no es la bicicleta en sí misma, sino convivir con quien maneja un vehículo muy potente, muy pesado, a grandes velocidades y sin ningún tipo de respeto. Creo que no dejaría la bici, porque se ha vuelto ya como parte de mi vida, y he encontrado sentido de pertenencia, tengo amigos, y pertenezco a un grupo ciclista. Pero lo mejor de todo es que te da una sensación de libertad, que es creo yo lo más parecido a volar. Y entonces esa sensación de libertad y de potencia humana, de decir yo, con solamente mi fuerza, la fuerza de mis piernas, puedo llegar tan lejos como yo quiera, es esa sensación que quisiera que más gente experimentara. Me siento muy orgullosa, no, de ser ciclista. Posiblemente habrá personas a las que no les funciona andar en bicicleta, y está bien, pero hay muchas personas a las que sí, y creo que deberían de intentarlo y subirse a la bicicleta, antes de decir no, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Gracias!